¡A donde vaya! ¡Siempre estaremos! ¡Vamos de los lusones y la asunción! ¡Vos te volvamos, miramos, tenedición! ¿Qué vas a hacer? ¡Si tú no lo tenés, 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 no lo tenés. ¡Vamos a Japón! ¡Viva la alegría, alegría a mi corazón! ¡La Copa Libertadores es la obsesión! ¡Vos vamos del horizonte y la asunción! ¡Vos te volvamos, miramos, por televisión! ¡Viva la alegría, alegría a mi corazón! 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 En la mano del muñeco vamos a Japón Y dar alegría, alegría a mi corazón La copa libertador es mi obsesión Compamos el horizonte y la asunción Porque no vos lo mirás por televisión ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi mente? Y si, señor, en la mano del muñeco vamos a Japón Y dar alegría, alegría a mi corazón La copa libertador es mi obsesión Compamos el horizonte y la asunción Porque no vos lo mirás por televisión ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi mente? Y si, señor, en la mano del muñeco vamos a Japón Un minuto de silencio A la boca que está muerto A la boca que está muerto A la boca que está muerto Un minuto de silencio A la boca que está muerto Un minuto de silencio 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 ¡Gracias!